El director de la Policía Municipal Arturo Calvario Ramírez indicó que la adquisición de patrullas está regulada por los requerimientos que impone el Subsemum, por eso las autoridades municipales tienen que acatarse a las imposiciones que determinan las características de los automotores y cualquier adecuación en equipamiento y en seguridad está a cargo el ayuntamiento con recursos propios. Conforme a los estudios de las autoridades federales, que las policías municipales y estatales cuenten con patrullas tipo pick-up les permite mayor movilidad y accesibilidad, por lo tanto se recomendó a los efectivos policíacos acentuar las medidas de seguridad para evitar accidentes como en el que perdiera la vida un agente de la corporación policíaca. Con la detención del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, no se termina ni se elimina la delincuencia, por lo que se espera que el gobierno federal pueda contener lo que puede generar este hecho, debido al reacomodo de los grupos delictivos. Opinó lo anterior el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Eduardo Casís Chevaile, al reconocer la labor de inteligencia de las fuerzas federales para llevar a cabo la captura de este capo donde no hubo un solo herido ni disparos, ya que fue el resultado altamente satisfactorio. Diversos proyectos de fortalecimiento a la infraestructura urbana de la entidad efectuó el gobierno del estado durante el presente año a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para mejorar el entorno de diferentes municipios, incluyendo acciones en la capital estatal y zona conurbada, como el bulevar Río Santiago. Esta vialidad se extiende hacia el municipio de Soledad con 2.6 kilómetros, incluidos 1.5 kilómetros en proceso y 190 metros por desarrollar a fin de conectar a esta demarcación en forma directa y dinámica con el poniente de la ciudad capital. Esta y toda la información que surge desde este momento la encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.